¿Qué es lo que nos ayuda a mejorar como individuos? Otro de los aspectos que nos muestra la literatura que aumenta la felicidad es el uso de las habilidades. Las habilidades, que también son conocidas como las fortalezas de nuestro carácter, vienen de la investigación que ha hecho Martin Seligman, uno de los padres del estudio de la psicología positiva, y en su libro Felicidad Auténtica nos habla que las fortalezas de carácter es lo que nos ayuda a mejorar como individuos, lo que nos fortalece en nuestra condición humana. Y son las actitudes en las que nosotros nos actualizamos, en las que mejoramos, y en las que nos volvemos mejores personas, las mejores versiones de nosotros mismos. Y ese aspecto de buscar nuestra mejor versión constantemente, que requiere el uso de nuestras habilidades, está altamente asociado con la felicidad. Martin Seligman describe 24 tipos de fortalezas, las organiza en estas categorías, en fortalezas de sabiduría, de valor, humanidad, justicia, templanza, trascendencia, y básicamente si vamos alrededor de toda esta lista encontramos como todas las virtudes y valores que se retoman de alguna manera de muy buena parte de la filosofía clásica. Cuando leemos a Aristóteles o a los estoicos, estas fortalezas de carácter, estas virtudes son partes constituyentes de nuestra felicidad. Lo que nos dice Seligman para aumentar la felicidad es utilizar las habilidades. Y utilizar las habilidades que nosotros tenemos de formas diferentes y en la mayor parte de las circunstancias en las que podamos. Si una de nuestras habilidades son las habilidades sociales o eso es parte de nuestras fortalezas de carácter, ¿cómo las podemos utilizar en nuestro trabajo, en nuestra vida afectiva, en nuestras relaciones familiares para mejorar cada día? ¿Cómo utilizamos nuestras fortalezas en el trabajo? Y esto en muy buena parte viene con todo lo que hemos estudiado y con lo que hemos estudiado con inteligencia emocional, por ejemplo. Y aprender a identificarnos a nosotros mismos en qué somos fuertes y cómo lo podemos utilizar al servicio, no solamente de los demás, sino también al servicio nuestro en el momento en que lo podamos diversificar en las actividades que podamos hacer.